¿Por qué le pegan a mi amor? ¡No! Yo también me caí, amor. Haceme un rayo, papi. ¿Eso qué? Hijo... Tito Mario, ibas a aventarme tu porquería, ¿no? Cochín. Ya estamos de regreso en la copa que nos quedamos, solamente que ahora yo soy el hombre de abajo. Hay que quitar el control. Un momento, ¿se está viendo ese cursor en tu Vesta? Acá, no sé. ¡Oh, sí! Yo soy el hombre de abajo. ¡Ah, no! ¿Tú nos pegaste, amor? Le pegué a Bowser, pero tú te chocaste en mí y te golpeaste con el caparazón. ¿Qué tenías, amor? Tres caparazones verdes. Yo no te golpeé. Tú te acercaste a mí. No, no, yo estaba ahí y de repente... Te acercaste. Todo el mundo andaba dando vueltitas. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué onda, manky? Se quitaste el... Estás en primero, ¿no, verdad? No, estoy en cuarto. De aquí a que llegamos, ten cuidado. ¿Se quita qué? No, está todo hasta el primer lugar. Pues de aquí a que llegue. ¡Eh! 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 ¿Pero qué hizo? ¿Oscuro? ¿Viste eso? Sí. Por eso te digo, yo... ¿Pero por qué? Se supone que nomás pega el primero, ¿no? ¿Pero por qué me...? ¿Por qué le pegan a mi amor? ¡No! Yo también me caí, amor. Chirrones. Cuidado con el huayo que está bien pesadote. Quita de ahí, amor. Necesitamos un rayo. Házame un rayo papi. Házame un rayo papi. ¡Aguhú, guhú, guhú! ¡Tata! ¡Vamos! Un rayo con un demonio. Bueno, está bien. ¡Ea! Ya agarraste... ¡Ah demonios! ¡Ah demonios! ¡Mada! ¡Cuidado, amor! Está medio feo esto Tú, 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 tú Ven, ven, ven Juntos nos divertiremos Esa es la canción de aquí Creo que me están picando los mosquitos Pican, pican los mosquitos Pican, pican por... ¿Qué? No sé Hola, Toad Pican por el... ¿Eso qué? ¿En serio hace esto, Mario Kart? ¡Demonios! Gracias Está picha en primer lugar ¡Demonios! No, amor, ya no... Ahora sí ya no queda ninguno No, no puedo subir No No puedo subir, pero le di a Toad Me la aplicaron bien feo, amor Si me alcanzas a ver cómo estoy yo de lejos Estoy bien lejos Bienvenido a mi mundo en la era de hielo No la pases, amor ¿Por qué? Porque yo voy a tener un lugar hecho Y luego ve lo que me dan No puedo derrafar bien Quítate Yo apenas estoy dando la tercera vuelta Son mosquitos Vamos, por favor, denme algo bueno Un rayo estaría bien Al menos para atrasar a todos Gracias Velocidad, no mucho, por favor Porque yo sé que aquí no se puede Gracias Gracias Yo no alcanzo a Pitch Aquí estás Fire 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 Porque a mí no me dan eso y yo quiero en el último Porque soy fabulosa Oye, sufrí mucho en la de hielo No No se puede, amor Las pingos me maltrataron mucho Ah, para ¿A quién engaño? Ya no solamente le puedo ganar a Chango Inténtalo Igual tienes que pasar la carrera Pues da igual No me van a dar ni un punto Ni uno ¡Eaah! Luigi Ocho, ocho Es que el mío se desvió Y ahí debería haber algo como para que te dejaran en un lugar y no Oh Dios, creo que está lloviendo ¡Lluvia! No sé qué de la lluvia Ah, esto me gustaba en el de DS ¿Eso qué? Le di en el 2 ¿Qué no se tiene que poner en el 2? ¿Sí era en el de DS? No de acuerdo ¡Au! Todos nos rebotamos ¿Qué anda, gordito? Oye, aquí están bien agresivos Aquí hay mucha violencia Ah, eso qué, maldito Timmy ¿O cómo se llama? ¿Monti? O el cómo se llame ¿Quién es? Las, las caras esas ¿Monti? ¿Monti es el topo? Marti O sea, ¿cómo le llaman a uno que está encerrado ahí? Uno verde Maldito Mario Ibas a aventarme tu porquería, ¿no? Suena feo eso Iba a aventarme su cochinada Cochina Cochina Chirriones ¿Dónde están todos? Ah, aquí estás Tengo que ponerme sabroso ¡Vamos! ¡Quítate de ahí! ¡Chin, chin, 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 chin ¡Ay, no, amor! ¿Ahora cómo salgo? Es lo que me pasa, Dani Tienes que salir rápido de ahí, amor Saltando Salta Salta Porque entre más te tardes ¡Demonio! ¿Es que no hay reversa? No O no sé Aplícale otros botones ¿Ya le piqué y no se hacía para atrás? Vamos a tener que repetirla, amor ¿Por qué? Yo creo Vamos mal Voy detrás de ti, gordis Hijo de planta Te dije, amor Rayo, ¿eh, amor? A la una, a las dos Y ahí va No tengo nada que perder Solamente caer A ver, laquito ¿Por qué, diablos? No me pasas del otro lado Es porque es un insensato Este laquito de este mayo acá es ¡Es todo un torpe! ¡Quítate de ahí! ¡Maldito! Maldito Muy sonriente No, muy sonriente Ahora entenderán ¿Por qué le quito? Yo tengo el micrófono Que así en la cara Y él no Ahí va otro rayo, ¿eh, amor? No tengo nada que perder A la one, one, two, three ¿Cómo se llaman los rocones? Estos ya se me olvidó Pues no sé Pero malditas rocas ¿La paso o no? Ya da igual, amor La paso Está en la cara Tú puedes ama Tú lo lograrás Si ya estás pasado No, ano-si Un poco de tiempo. No, no, no. Bueno, sí. Caramba. Pobre mi tío. Tú no. Un garquito. Un garquito. Un garquito. Un garquito. Un garquito. Un garquito. Vamos a ver quién ganó. Tum. 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 Tantarán. Bueno, al menos sí salí. Tantarán. Tan tarán. Tarát. Tantarán. Si quedé en primero, amor. ¿Quién? Y tu quedaste en segundo. ¿O que es? Mira Pich, es la que le van a aventar algo Si, quedaste en tercero y yo en primero Lo lograste amo Siempre te matan Te van a dar algo Salido de De los cojones Los cojones al pez ¿Qué pasa amo? Pensé que tenían mosquitos I am Wario I am number one Recuerda que si hay un rayo No Producción Producción Hay un perro, Producción No vi el show Uy, ¿cómo hice eso? Vení juntos, nos divertiremos Tu, 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 tu Te vas a reventar Porque amo ¿Por qué amo?